Otra vez me metí por ahí por donde está el castillo, entre el castillo y la iglesia, no, entre la iglesia y la casa, hay como un puente de esta altura, y un montón de hojas secas, y venía el archo otra vez y su amigo, y yo pasaba las hojas por encima, y empiezo a oír aquello, un montón de arañas ahí empezaron a salir, y yo ahí temblando así, y tuve que salir de ahí, y como a tarde me pego yo un tío, tío, porque no. Y se me metían por aquí, por el casco, me bajaban, tío, guantes, y un montón de arañas de esas de patas largas, arañas de dos cuerdas, arañas de bien.